...efectivamente que el 80% de la población dice que la situación está mal. Y aún así estamos discutiendo que el peronismo o la oposición está en crisis porque nadie sabe cómo van a hacer para ganarle en el gobierno a esta elección. Acá hay dos hipótesis. La gente entiende que la herencia fue muy pesada, como lo entendió en su momento con otro gobierno. Eso es lo que vende este gobierno. Si no le da a Beatriz Arlo, que nadie puede creer que Beatriz Arlo... Déjeme terminar, le da a Beatriz Arlo de lo que significa una pesada herencia y lo que fue la herencia que recibió Alfonsín, la herencia que recibió Menem, la herencia que recibió De la Rúa, la herencia que recibió Kirchner y la herencia que recibió Macri, ni siquiera se le compara. Ni siquiera se le compara ahora. Obviamente que hay una... Pero vuelvo al análisis político. Entonces, ¿por qué está tan complicado hoy el peronismo para ganar una elección que sería una papita? Pero es lo que usted dice, por eso le digo, mire, y comparto plenamente, usted ha dicho, el 80% de la gente no está conforme con este gobierno. No. Yo digo... Pero el 60% dice, bueno, el que puede solucionar un menor es este gobierno, no Cristina. ¿Sabe lo que pienso? Que en el seno del pueblo de la provincia de Buenos Aires está gestando un gran triunfo para las próximas elecciones. Y hay muchos, muchos dirigentes políticos del peronismo que complotan contra ese triunfo. Porque están anteponiendo los intereses personales por encima de una construcción colectiva. Y me parece que eso es lo que pasa hoy. Hoy hay sectores del peronismo que están anteponiendo sus proyectos personales por encima de una construcción colectiva. Me parece que hoy, me parece que es poco peronista en una situación tan acuciante que está viviendo el pueblo de la provincia de Buenos Aires, ponerse a discutir un escenario o querer discutir poder con Cristina. Me parece que lo que tenemos que discutir... Pero ahora le va a echar la culpa a la crisis del peronismo a Randazzo. No, yo estoy diciendo que el peronismo está en crisis. Y obviamente que el peronismo, y no lo digo ahora, esto que digo lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo. ¿No estará en crisis porque no reconoció durante mucho tiempo muchas cosas de la realidad? Ahora usted plantea cosas de la realidad que yo concuerdo, digamos. Ahora, ¿no estará en crisis porque no reconoció durante mucho tiempo que la pobreza era 25, 29% y no 5%? Que la inflación era 25% y no era 10%. No, pero le pregunto a usted que es un tipo sensato. Bueno, lo que está en crisis hoy no es un modelo económico. Yo no tengo ninguna diferencia ideológica con Randazzo. Es más, tengo muchas más coincidencias que desavenencias, pero muchísimas más. Somos de la misma generación. Fue un gran ministro, uno de los ministros privilegiados de Cristina. Nunca discutió nada hacia adentro. Y la verdad que hoy, querer discutir un escenario de poder adentro del peronismo, cuando los problemas de la gente son otros, me parece un acto de irresponsabilidad. Me parece que si somos peronistas, no tenemos que acoger a la decisión de las autoridades partidarias, cuál es el rumbo y la estrategia electoral para enfrentar este modelo económico. A ver, una pregunta. Mariana Verón para Berni. Berni, ¿qué tal? Buenas noches. Hay algunos sectores que critican mucho a Horacio Rodríguez Larreta por cómo lleva adelante la política respecto de las protestas y los piquetes. ¿Para usted le falta mano dura a Larreta? No, le falta gestionar. La verdad que no es ni mano dura ni mano blanda. En la ciudad hay un problema grave de seguridad y dentro de esos problemas de seguridad también está la resolución de los conflictos en la calle. Yo para ir a La Plata tengo que atravesar de Zárate a La Plata, tengo que atravesar todo el centro. Le puedo asegurar que es una misión casi imposible. Entre las nueve y las dos de la tarde el centro se volvió prácticamente... ¿Qué haría usted con los piquetes? ¿Y antes no era así? Lo que hice siempre, permanentemente. Levantarlos, sacarlos. Actuar de acuerdo a ley. Como dice la... Decidir con la policía y levantar el piquete. Como hice siempre. Como hice absolutamente siempre. Y nunca tuve... Y pero su jefa, Cristina... Nunca tuve ningún problema. Con la cámpara decían que cuando se intervina ahí está reprimiendo. Eso lo dice usted. Yo actuve permanentemente. Eso es lo que dice todo el tiempo de Quillén. Pero a ver, disculpen, ¿quién es el secretario de seguridad? ¿Usted era el secretario de seguridad? Y bueno, ¿usted me vio desalojar piquetes? No una. Cientos de veces. O sea que Cristina lo que haría es cuando hay un piquete lo levanta, lo saca. Es lo que hice permanentemente. Es lo que hice siempre. Es lo que hice absolutamente siempre. Actuar donde era nuestra área de responsabilidad. Y muchas veces cuando al gobierno de la ciudad se le complicaba, que me pedían auxilio, iba a los auxiliados. El kirchnerismo, o gran parte del kirchnerismo, cada vez que hay un piquete interviene la policía para desalojar... El secretario de seguridad es quien le habla. Para desalojar dicen que es represión y... El secretario de seguridad es quien le habla. Y reprimir es hacer cesar un delito. No, era el secretario de seguridad. Bueno, era el secretario de seguridad. Es quien le habla. Y fui durante cuatro años. Por lo tanto... Y Cristina... Y nunca estuve... Y Cristina avalaba esa posición de mano dura. Pero a usted... A ver, ¿a usted le parece que un secretario de seguridad que haga algo contrario a lo que dice la ley, va a durar en su puesto con una... Bueno, pero el discurso era otro. El discurso era otro. Un discurso que usted cree, o usted lo interpretaba así. El discurso era... El secretario de seguridad tiene que actuar de acuerdo a la ley. Y así es lo que tenía que hacer, ¿no? Como este gobierno que cuando le conviene reprime, como a los docentes, cuando ve a los docentes que ni siquiera están cometiendo un delito, los reprime, pero cuando tiene que actuar en el centro con los encapuchados, los palos... ¿Usted a todos ellos le levantaría directamente a los que están en el centro encapuchados y demás? A ver, no me escuchó. No es que lo levantaría. Es lo que hizo durante toda mi gestión. En algún momento se llevó incluso a militantes que eran del Partido Obrero y demás en un micro de General María. En la Panamericana, fue procesado. No solamente... Se lo llevó a Tampo de Mayo. Sí, y hace campaña con eso. Y se hace campaña con mano dura. Bueno, es así el kirchnerismo. Da todas las opciones. A ver, Beto Valdez, una pregunta. ¿Qué tal, Berni? Desde el punto de vista de lo que estaba planteando antes y la definición de Randazzo, bueno, claramente más allá de si va a ser candidato o no, usted está respaldando o si Cristina anuncia finalmente su candidatura, usted la va a respaldar y de alguna manera va a tener que acatar lo que se plantea en esos términos. No, no. No de alguna manera. Cuando uno pertenece a un espacio político, tiene que ser orgánico. Hay dos cosas que aquel que está en un espacio político no puede ser. Ni desleal, ni inorgánico. Si usted está en un espacio político, tiene que acatar lo que dicen las autoridades de ese espacio político. Si no, se va. Entonces, yo quiero competir en estas pasos. Creo que tengo el derecho de competir en estas pasos. Creo que Randazzo, como yo, somos dos personas que venimos de la misma generación. Tenemos una misma visión hacia dónde tiene que ir el peronismo. Los dos hemos gestionado. Él ha gestionado recursos económicos, yo he gestionado recursos humanos. Los dos tenemos una excelente relación con la gente en la calle. Y me parece que sería una pelea de iguales. No me parece que Randazzo... La verdad, y lo digo con el dolor y con el cariño que yo le tengo a Randazzo, no me parece justo que Randazzo quiera en una actitud desafiante, casi hasta de una cuestión de género, desafiar en una interna cristiana. Yo le puedo asegurar que si Néstor Quín estuviera vivo, hoy Randazzo no discute ni siquiera la concejalía de La Plata. Pero Néstor Quín no discute ni siquiera la concejalía de La Plata. Me parece que hoy es una irresponsabilidad querer tratar de competir y tratar de hacer una disputa de poder cuando lo que tenemos que ver son los problemas que tiene la gente. Bernie, gracias por haber estado esta noche en 23PM. Después de la tanda vamos a hablar de qué pasa después de octubre, si se viene o no un ajuste. Está Willy Coan en la mesa de periodistas. Y también el dietazo de los diputados. Se armó un bolón terrible en el Congreso por el dietazo de los diputados. Hay furia con masa porque dicen que quebró un pacto que había con el kirchnerismo y con el macrismo con este tema. Todos contra todos se metió el dietazo a los diputados en medio de la campaña. Ya volvemos.